Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Estas palabras se cumplieron en Jesús, el Servidor de Yahvé. Así el Señor nos enseña a saber escuchar y saber reconfortar. La entrega de Jesús no es inútil, sino que cumple la misión encomendada por el Padre, solidarizarse con los sufrimientos de toda la humanidad, vivir y morir en nuestra carne para salvarnos del pecado. Imitémoslo al ofrecernos, entregarnos, ofrendarnos por amor y oblativamente. Iniciemos nuestra celebración cantando. Señor, quiero sumergirme y comprometerme. Entraré en la intimidad de tu corazón, derrama en mí tu unción, derrama tu amor en mí, derrama tu amor en mí, haz llover sobre mí, agua viva. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este miércoles santo nos preparamos a celebrar esta Eucaristía con este tema que justamente es la preparación. Pidamos al Señor que toque una vez más nuestro corazón, preparemos nuestra vida, preparemos toda nuestra vida cristiana abierta al don más grande que el Señor nos quiere regalar, que es su propia vida, la muerte en la cruz, donde derrama la última gotita de su sangre por nuestra salvación. Queridos hermanos, al inicio de nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que para librarnos del poder del demonio, entregaste a tu Hijo la muerte de cruz. Te pedimos que nos concedas alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana, Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían, pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Está cerca el que hace justicia. ¿Quién me va a procesar? Comparezcamos todos juntos. ¿Quién será mi adversario en el juicio? Que se acerque hasta mí. Sí, el Señor viene en mi ayuda. ¿Quién me va a condenar? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. Señor, Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. Por ti he soportado afrentas y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos. Fui un extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me devora y caen sobre mí los ultrajes de los que se te agravian. Señor, Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. La vergüenza me destroza el corazón y no tengo remedio. Espero compasión y no la encuentro. En vano busco un consuelo. Pusieron veneno en mi comida y cuando tuve sed me dieron vinagre. Señor, Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. Así alabaré con cantos en el nombre de Dios y proclamaré su grandeza, dando gracias. Que lo vean los humildes y se alegren. Que vivan los que buscan al Señor, porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Señor, Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle treinta monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús, ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió, Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle. El maestro dice, Se acerca mi hora. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba a la mesa con los doce y mientras comían, Jesús les dijo, Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por otro. ¿Seré yo, Señor? Él respondió, El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado, más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó, ¿Seré yo, Maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy entonces nosotros en este Miércoles Santo, le llamamos así el Día de la Preparación. Con Enoa lleva a Jueves Santo, aña Moña y Penújina, todo el trigo pascual. Pasión, muerte, y luego, sábado de gloria, domingo de resurrección. Pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero aquí nos encontramos ante el momento crucial y más doloroso. Así como ayer reflexionábamos sobre la traición, hoy esta preparación ya última, esta preparación del corazón de Jesús, ante ese angustiarse también, ante ese dolor que siente aquí el Señor. frente a la traición, frente a eso que ellos estaban compartiendo como comunidad. Quiere decir que en la misma comunidad encontramos a quienes traicionan a sus hermanos. Y queridos hermanos, esto nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Y no hay una mombretera, ya calculadas dos mil años, va, el oye, para que Judas, andé, para ese avión de Judas, que esto, aquello. Andá, ya, 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 ¿cuántos años de historia verdad que venimos siempre de traición en traición? Es decir, no podemos salir, no podemos salir todavía de la oscuridad, no podemos salir de la noche. Y entonces, por eso, aquí, el Señor, cuando dice, miren, qué interesante esta frase de Jesús, que es una frase muy, muy dura. El Hijo del Hombre se va, dice Jesús, como está escrito de Él, pero hay de Aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Esa es la sentencia de Jesús. Es una sentencia muy dolorosa, muy fuerte, muy dura. Más le habría no haber nacido, pero ¿por qué, queridos hermanos? Porque toda corrupción, toda traición, es golpear contra un clavo. Es nosotros mismos, entonces, que estamos firmando nuestra sentencia. Nosotros mismos, que estamos firmando nuestra propia muerte, nuestra propia destrucción. Upeágole, dice, ahí, náyeba. Entonces, es consecuencia de nuestro pecado, es consecuencia de nuestro obrar, es consecuencia de nuestra falta de conciencia, ante aquel camino de salvación que el Señor nos está proponiendo, ¿verdad? Eso que el Señor nos trae, nosotros estamos dejando de lado. Y se acuerdan que tantas veces repetí, pero eso solamente leyendo lo que nuestro Papa Benedicto XVI le decía, nada más y nada menos que al Congreso alemán, ¿verdad? Si ustedes se reúnen aquí, ahí dice el Papa Benedicto XVI de feliz memoria, solamente para pensar en sus intereses, sin pensar en la justicia, en el derecho, en el amor, en la equidad, porque ustedes están encargados de la polis, es decir, de la ciudad, de la gente. Ustedes están encargados de eso, para eso, ¿qué se les pone ahí? Pero si ustedes se reúnen solamente para mirar sus propios intereses, ¿saben qué? Ustedes no son nada más que una banda de delincuentes. Él utiliza luego la palabra, en alemán, ¿verdad? Dice bandidos. Ustedes son nada más que unos bandidos que están aquí. Entonces, queridos hermanos, esa es la verdadera traición, pero no termina luego ahí. la ñan de llarante, la ñan de goigatú, la ñan de goigatú, la ñan de goigatú, bebe a llevas, opey, ñan de goigatú, ya es bueno. Tener razón, señor. A yezakua, la se, ya poa, en ala orero, ya poa, en ala orero, lo maquinaco, a ven, da, el ahí ponan va. Tener razón, señor. A pez hago reconocimiento, a llevas. A pez se mantengo, y que tú estás, opey, la ñan de goigatú, cambia a ñan de goigatú, dice Judas, el que lo iba a entregar, o sea, el que está metiendo la mano en la lata, le pregunta, seré yo maestro, seré yo maestro, se bigolá, ya poa, da, y na. A Jesús no tiene media tinta, verá, y ponan de, o sea, que, ñan de goigatú, y ponan a la juda, ya poa, ya es mina, veña de yarab, seré yo maestro, y remina, suban de, tushan de bocané, ne mondá, ne corrupto, a ya yisho besa. Y mira lo que te va a contestar el Señor, tú lo has dicho, tú lo has dicho, porque el Señor conoce, ¿verdad?, profundamente al hombre, nos conoce a nosotros. Entonces, Semana Santa, hoy ya es miércoles santo, por eso es preparación, es lo más duro y lo más fuerte que el Señor nos está diciendo, porque nos llama a la conciencia, somos nosotros quienes vamos a responder. ¿Cómo estamos caminando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos respondiendo o no estamos respondiendo? a esa misión que Dios nos dio, de construir el mundo nuestro, de construir entonces nuestra familia, de construir nuestra nación, nuestro Paraguay. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu perdón. Señor, danos tu perdón. Por nuestra iglesia, para que por la pasión de Cristo, reciba la fuerza y la luz, para seguir dando testimonio, del amor de Dios en el mundo, oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Por las familias, para que respeten este tiempo de fe, y reciban la gracia del amor de Dios, oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Por todos nosotros, para que dediquemos el tiempo necesario, para acompañar a Jesús en su pasión, oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Por nuestros hermanos difuntos, para que por la pasión de Cristo, alcancen la salvación, oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Y Dios, que es un papá tan bondadoso, escuche todas estas oraciones, que lo hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre, acepta con amor, el dulce sacrificio, del justo que murió, pagando mi delito. Quisiera hoy, Señor, ser víctima de amor, uniendo a esta oblación, mi pobre corazón. Oh, 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 pan y vino en el altar, serán ahora cuerpo y sangre del Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Señor, en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos, y concédenos los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y la gloriosa resurrección, de Jesucristo nuestro Señor, en los que celebramos su triunfo sobre la soberanía del demonio y recordamos el misterio de nuestra redención. Por eso, los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de estar en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestro país, en nuestras familias, en nuestro mundo, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesús Cristo, tu pañan de llára o vexará. Reipeaba Angaipara Puewe Oreporea Uvereco Jesucristo Tu pañam de llara Ovesara Reipeaba Angaipara Puewe Oreporea Uvereco Jesucristo Tu pañam de llara Ovesara Reipeaba Angaipara Puewe Oremos Pue Agua Amén Oración de comunión espiritual Creo No permitas que jamás me aparte de ti Amén En los ojos Señor Señor Me has mirado Me has mirado a los ojos Sonriendo Amén 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a dirigirnos a nuestra Madre, la Virgencita, que nos acompañe siempre en nuestra familia. María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Es una rosa suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas. Toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. 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 Gracias por ver el video.